Tu primera Jaja Ándale Ay, me alguna Hay muchos muertos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Oh, por dios, todo da miedo Oh, oh, me voy a verte, hijo Ay, ¿qué pasa, wey? ¿A matarlo? Pensé que ya estaba puteando Tiene cabeza de pene Ay, pendeja No es buena idea gritar Que te salte la cara Ay, no Atiren a la zorra A la zorra A la zorra A la zorra Ay, te paso Oh, se movió Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, dios, ¿qué es esa cosa? Ay, ya estoy aquí Nada ¿Dónde está, wey? Ya se fue por fuera ¿Sí? Esto da miedo Y es en serio No hay congones No 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 ¡Puñata! 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 Ya Ya, puñata Ya, puñata ¡Te ganaste! Pero yo, wey Te dije y te pregunté si se andaba en tus días No, 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 no Es fin de 10 Capaz que te regresa todo el... Estoy embarazada ¡Sí! ¿Te has contestado algo? Está embarazada De miedo Ay, no, así me lo habían dicho creías que eran de agua jajajaja jajajaja esperenme pinches putas marihuana esperenme salir chita huevo bueno si no no puedo